Hola, estamos en un nuevo video de Minecraft y hoy no es para que tires asada Hola, que hoy he pensado en hacer mi casa. Hola, ¿verdad? 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 en el nether me da mucho la uy oye no me eches oye no me eches oye no me eches Gracias. 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 No estará viendo ser esto pero tengo que hacerlo. Necesito dormir. Y no me dejan nada. A ver... No, lo acabo... Lo acabo, no se porque lo quité... Como lo dije en el capítulo anterior... No subiré más de quince... Hubido más de quince minutos... Y bueno, esto ha sido todo por hoy... Después ya ven en mi casa... No terminaré... No me vengo... No tengo que ir... Adiós... Bye...